Ya todos vieron el video donde fue apresado y luego soltado por la justicia, no por el presidente Luis Abinader, como han querido hacer algunos medios, la campaña para hacerlo quedar bien, sino por la justicia, porque el que no sabe de leyes, no sabe que el presidente no puede soltar y meter personas presas ante la ley, no ante lo que todos sabemos. Así que, sí puede indultar. Así que esta pantalla y esta cortina de humo, pues es bien peligroso lo que se ha estado diciendo aquí. Hoy domingo, repito, fin de semana largo, miren en pantalla donde está el retroceso de República Dominicana, como el peaje, y escuchen como este ciudadano, Richard Hernández, denuncia, pues estas largas filas en las Américas en el peaje. Señores, miren lo increíble. A la bomba aquí arriba llega el tapón del peaje de las Américas. Por eso es que la cosa, cuando funcionan bien y están bien, se dejan quietas. Comenzaron a hacer cambios en el peaje, y hace cambios que más paso rápido que esto, y pusieron menos pasos para la gente que no tiene paso rápido. Y con la cultura del dominicano, ustedes entenderán, ahora ni pasan rápido lo que tienen paso rápido, ni pasan como antes pasábamos, de forma normal, lo que antes pasábamos pagando el peaje. Ahí vieron cómo él está denunciando lo que es largas colas, lo que antes pues estaba funcionando, ahora no funciona como todas las dependencias de República Dominicana. Y miren en pantalla, cómo Nuria, está hablando de Yailin, la más viral, y de Tecachi, cómo Nuria se burla de los dominicanos ante semejante situación que vivimos de corrupción, de lo que es dictadura, de lo que es censurar la palabra de los periodistas, y ella salta con semejante payasada. Qué virao te acabas de anotar, Nuria. Pero el pueblo, prepárense, porque vamos a salir a la calle a protestar contra esta dictadura silente, pues que nos van a imponer, que ya comenzó a imponerse en República Dominicana, como tantas veces Hansel Lantigua lo ha denunciado aquí. Feliz fin de semana, hoy domingo, disfruten, y mañana estamos en el aire con todos ustedes otra vez. ¡Gracias!